En una unidad de cuidados intensivos de la clínica pediátrica Simón Bolívar se encuentra en delicado estado de salud Jonathan Jiménez Bello de 29 años, más conocido como 5.5 quien fue atacado a bala por sicarios motorizados que llegaron hasta su casa para asesinarlo. Este hecho fue registrado en el barrio Candelaria en horas de la noche del corregimiento de Mariangola en la jurisdicción de Valledupar. Según testigos la víctima recibió dos impactos de bala en la cabeza y el cuello por lo que fue llevado de urgencias hasta el puesto de salud de la localidad pero debido a la gravedad fue remitido hasta un centro asistencial de Valledupar. Cabe recordar que en Mariangola se han presentado varios asesinatos por sicarios a bordo de motocicletas. Sus familiares y autoridades desconocen los móviles del atentado criminal que tiene entre la vida y la muerte a Jonathan Jiménez Bello.